¡Más de 40 kilómetros en una competencia extrema llamada Doble Olaya! Van a llegar de todas maneras. Somos todos un grupo de locos que nos hemos metido a hacer esta cosa. ¡Tres, dos, tres! Desde el año 2006, un grupo de valientes nadadores compiten en la ruta Olaya, un trayecto que recorre los 22 kilómetros que solía ser el héroe peruano de la independencia José Olaya. Somos amigos que nos juntamos un día, como varios habíamos hecho la Olaya, dijeron, bueno ya, los marlines son los que al menos han hecho una vez la Olaya. Entonces los organizadores aumentaron el reto. Nos encontramos en la playa Pescadores en Chorrillos, donde se está llevando a cabo el primer Doble Olaya, una competencia de 42 kilómetros, en donde competidores nacionales e internacionales buscarán llevarse el primer puesto. La mayoría son personas que tienen 40 años, 45 años, 50 años, donde se contó con los mejores nadadores peruanos de fondo, con cuatro nadadores internacionales. Y bueno, es una travesía épica, inédita, es una odisea que es para solo valientes. Por eso, invitaron a los mejores y los citaron a las tres de la madrugada para iniciar la travesía. La razón principal de hacer este evento es que las aguas abiertas, este deporte, se difunda. ¿Qué categorías son las que deberían haber en este doble Olaya? Eso lo elige cada nadador. Elite es el nadador que nada con ropebaño nomás. El que dice que no, yo lo voy a nadar con wetsuit, ese se le considera categoría pro, pero no usa aletas. Y después hay otra categoría que es con wetsuit y con aletas, que esa es la que se llama categoría aletas. Este recorrido suele durar más de ocho horas como mínimo, tiempo para conocer a la multimedallista peruana Ana María Canabal. Nadé desde los 10 a los 15 años. A los 15 años ya mis papás no quisieron que yo siguiera nadando. He regresado después de 40 años a nadar, a terminar lo que no terminé hace tantos años. A sus 73 años, Ana María es máster en natación en mar abierto y piscina. Ha sido un proceso de 13 años que estoy nadando en aguas abiertas y en piscina. Y con eso he logrado ya ser campeona panamericana, sudamericana y mundial en Ocean Man. Así que con eso yo creo que he logrado hacer lo que realmente quería. Ver tanto a todos los competidores que están llegando a mí me dan ganas de meterme al agua. Pero yo nunca nadaba en un mar abierto. Pero yo te puedo enseñar, baby. Yo te traje un gorro. El gorro más tu wetsuit, más bastante vaselina en tu cuello, en los brazos. Yo creo que sí lo haces. Puede ser. Entonces vamos a ver qué tal me sale nadar en un mar abierto. Ojalá no me muera. Vamos. 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 Ya estoy lista. ¿Ya me puedo meter? No, espérate. Un ratito. Tienes que correr. Primero corro. Primero corre. Suave nomás. Suave nomás. Muy bien. Felicitaciones. Ahora vamos a estirar un poco. Ahora hacia adelante. De espacito. Bien. Lo lograste. Muy bien. Ya ves. Ya estás ya. Bautizada. Pero. Bien. Sí, hace frío. Hace frío. No voy a negar que hace mucho frío. Sí, pero lo lograste. Ya olvídate. Eso está en la mente. Diez horas después, uno de los primeros en aparecer a lo lejos fue Jesús Monge, un joven de 29 años que lideró la competencia. Sí hay una preparación previa de entrar todas las mañanas, por lo menos 5 o 6 kilómetros en la piscina, por ahí intentar nadar unas cuantas veces en el mar, para ver cómo está el oleaje y demás. Yo siempre suelo nadar con el wetsuit y bueno, en esta ocasión decidí también ponerme las aletas como para... Era un rato importante y todo. Dije, bueno, mejor vengo a las aletas, para ver cómo va y felizmente fue todo bien. Minutos después, llegó el campeón de la categoría élite, Gustavo Lórez, quien dedicó este triunfo a su familia. Sí, ha sido una trasera bien dura. Estoy muy contento, la verdad. Fueron 4 horas 42 minutos para llegar a la punta, pero casi más de 7 horas de regreso. La corriente en contra fue muy difícil, así que estoy muy contento, la verdad. A sus 57 años, Carmen Rossini fue la única mujer que logró completar este doble olaya. He hecho Ocean Man, he hecho la olaya como 7 veces y ya dijimos, bueno, vamos a entrar en el reto, ¿no? Hay otras chicas que han tratado de nadarla, pero sin wetsuit, o sea, solo con ropa de baño y de verdad que el agua estaba bien fría. Tras la llegada de los competidores, era momento de premiar a los mejores. Comprió el récord olaya, ¿no? Por 18 minutos. Fue así como nadadores nacionales lograron dejar sus nombres en alto, batiendo récords y haciendo nuevos amigos gracias al nado en mar abierto. ¡Gracias!